Bueno, pues aquí estamos chicos, para empezar el directo, ahora sí, madre mía, directo ya de un día después, por decirlo así chicos, porque ya son mis 4 y 42 de la madrugada, 4 y 42, casi ya 5 de la mañana, empezamos el directo, donde está, en la descripción, que hay justo en, el enlace, perdón, el enlace está en la descripción, que está ahí mismo, allá abajo, la tenéis chicos, no pongo la cámara, tengo apagado absolutamente cámara, luz y todo lo demás, es muy tarde, y mis ojitos, hoy no pueden chicos, sinceramente, hoy no pueden con ello, dormí muy poco la noche anterior, pero aquí estamos, vamos a jugar Left 4 Dead, en donde, en el canal, que está en la descripción, Alex Subaru, ciencia y tecnología, como todos los días, de momento, estamos ahí, dicho esto, nos vemos, en unos minutos que suba esto, para avisaros aquí, y ya sabéis, en el otro sitio, estamos emitiendo, hasta ahora chicos.